muy buenas gente como están pues bueno acaba de salir sneak peek número 5 me acaba de avisar este susana bueno no sé cómo se llama pero bueno muchas gracias por avisarnos que ha salido sneak peek número 5 de instantes de semifrag memories to fight una gran fuerza amenaza a la tierra desde el más allá de nuestra galaxia una amenaza como ésta exigen la necesidad de superes como con poderes dignos un desafío intergaláctico hemos rastreado estos defensores interplanetarios y hemos encontrado su lugar de reunión para determinar que podrían ser nos íbamos de esa expresión a través de los próximos detalles de actualización al parecer son estos maravilla azul esta américa chávez capitana marvel mónica rambo y este black anter a ver a usar el sneak peek en mi moto y lo que sí son está la manita de tanos de tanos del galactos dice la forma de américa chávez estos no sé si sean éste no sé si sea maravilla azul y este black panter dudo que sean ellos dos esta sí es capitana marvel y ésta sí es mónica rambo así que vamos a ver si capitana marvel regresa de desde donde estaba en el más allá porque estaba súper olvidada ok se vienen muchos trajes a ver si se vienen todos estos y otros dos personajes extra que no sé si uno sea hyperion o algún interno pero si estaba capitana marvel estaba américa chávez estaba muy carrambo el último era este señor los otros dos no sé quién sean posiblemente se habló marvel pero la otra figura que parece un poquito femenina no sé de quién sea la verdad no sé de quién sea que sería esta de aquí abajo esta sí es américa chávez capitana y mónica rambú este creo que sí es este maravilla azul por la forma de la cabeza y la forma como se posa así tiene la misma figurita pero ésta podría ser ésta cómo se llama ahí la otra que entró con los últimos recuerdo cómo se llama esta señora bueno pero si está dentro del juego entonces sería un uniforme y el último se habla ante entonces son seis uniformes no y tres cuatro seis seis uniformes pero bueno la que podría volver al meta podría ser capitana espero que no y mónica rambú pues hay que esperar que va a ser que sería la nueva personaje es una nueva persona que está y los más son cuatro trajes así que nada gente voy a dejar el vídeo por aquí nos vemos en el siguiente vídeo con más muchas gracias bye bye no